Ganadores del premio Nobel los apoyan y exigen su liberación. Es el complejo escenario que enfrentan casi 30 activistas de Greenpeace detenidos en Rusia por intentar realizar una intervención en una planta petrolera del Ártico. En más de 80 ciudades de todo el mundo se organizaron manifestaciones en su apoyo y Santiago también tuvo la suya. Fue un asalto sorpresivo. Enganchados con arnés y mediante cuerdas, 28 activistas de Greenpeace intentaban el pasado 18 de septiembre subir así a esta planta petrolera en el norte de Rusia. La misión, manifestar su rechazo a la perforación de los hielos. Por eso trataron de colgar un afiche en la estructura, pero antes de que eso sucediera, fueron detenidos y puestos en prisión preventiva, acusados de piratería. Realizaron una acción con el fin de llamar la atención sobre un grave problema del medio ambiente. Un problema que según Greenpeace comenzó cuando la planta, propiedad de la empresa Gazprom, se instaló en medio del océano Ártico. Decisión que según los activistas, podría provocar un desastre ecológico de magnitud mundial y amenaza a la población de osos polares de la región. Un derrame en esa zona tendría consecuencias gravísimas a escala planetaria. Un derrame no es contenible y es muy probable que ocurra. Los detenidos son apoyados por distintas ONGs y también desde ahora por 11 ganadores del premio Nobel que enviaron cartas al presidente Vladimir Putin pidiendo su liberación. A un mes del arresto, Greenpeace organizó intervenciones en distintas ciudades del mundo, invitando a los transeúntes a encerrarse en celdas como acto de solidaridad con los detenidos, tal como ocurrió en Santiago, donde Felipe fue uno de los tantos voluntarios que en plena vía pública se autoprió de libertad por algunos minutos. Conozco la causa, creo que es bueno hacer esto por lo menos acá en Chile. A la par con las muestras de rechazo, las audiencias continúan, entre esas las de Camila, activista argentina de 21 años, y Hernán Orsi, argentino casado con la chilena Margarita Malik. Ellos más otros 26 militantes de Greenpeace y dos reporteros que acompañaban la misión arriesgan 15 años de cárcel por cargos que según expertos en derecho internacional carecen de fundamento.